En el episodio 277 de Ilando Fino Daily os voy a hablar de emociones y de deporte. Os voy a hablar de todos esos sentimientos, de todas esas emociones, de esa montaña rusa de motivación que sufrimos y que experimentamos los deportistas cuando nos sale un entrenamiento o una competición buena o por el contrario, ese entrenamiento o esa competición no nos va tan bien y nos desmotivamos y viene abajo esa mentalidad y esa motivación cae en picado. Bueno, venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o anoche familia. Bienvenido a este episodio 277 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 7 de marzo de 2019 y como siempre, y hoy no va a ser menos, te voy a recordar que puedes entrar en mi página web en ilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para aprender a entrenar y para llevar tu entrenamiento para un deporte de resistencia de forma independiente. Vale, bueno, en este episodio 277 os voy a hablar de psicología, de motivación, de emociones. Bueno, no sabía cómo titularlo, lo he titulado La montaña rusa emocional y deporte. Bueno, yo creo que es un título que más o menos hace referencia al contenido que vais a encontrar aquí dentro. Y bueno, me voy a detener o me voy a especificar en cuanto a esa montaña rusa emocional que podemos sufrir los deportistas y de forma general realmente también la puede sufrir cualquier persona en cualquier ámbito de su vida, cuando le va bien o cuando le va mal. Y bueno, antes de nada me gustaría empezar el episodio mencionando una frase de Rudyard Kaepelin que dice Al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Y yo creo que con esta frase podemos sacar muchas conclusiones. Y es que debemos de relativizar siempre aquellas situaciones exitosas y aquellas situaciones que nos lleven o que avarentemente sean un fracaso. Aunque, bueno, a mucha gente no le gusta utilizar esta palabra, pero bueno, se puede utilizar sin ningún problema. Cuando algo que nos sale mal podemos decir que hemos fracasado en eso. No pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es no venirse abajo, ¿no? Bueno, como digo, bueno, por cierto, el autor de esta frase, no me las quiero dar de cultureta, simplemente la frase la había escuchado por ahí en algún artículo, no sé dónde la había visto, y me había parecido interesante y apropiada traerla a este episodio. Y este autor, Rudyard Kaepelin, es el autor de un poeta y escritor británico que lo he leído en la Wikipedia, y es el autor del libro de la selva. Así que ya, cosas que se aprenden haciendo un daily. Bueno, este episodio realmente se me ocurrió ayer tarde cuando estaba precisamente en el vestuario después de entrenar natación con mi grupo cadete de la Escuela Municipal de Triatlón. Y hablando con uno de los cadetes, bueno, este año ya junior, me comentaba, pues que, bueno, le había salido un entrenamiento bastante bueno, tanto corriendo a pie como en natación, que hicimos ayer dos entrenamientos. Y estaba muy arriba, estaba muy arriba de motivación, muy arriba de moral. Pero es que, en cambio, la semana anterior estaba hundido completamente este chaval. No levantaba cabeza. De hecho, la actitud corporal incluso ya se le notaba la semana anterior de caída, ¿no? Sacando, no, con una actitud cifótica, sacando chipa, como se suele decir, mirando al suelo. Es decir, su propio cuerpo, su propia actitud corporal, ya me estaba revelando que estaba desmotivado por el entrenamiento que había hecho. Y, bueno, y se lo comenté incluso, le dije, le expliqué lo de la frase esta que os he dicho, le expliqué que tenía que relativizar cada entrenamiento. Y, bueno, mis palabras hacia él fueron realmente estas. De hecho, me acuerdo perfectamente y la he, la voy a decir, la he transcrito aquí a papel, bueno, a papel, a la escaleta. Y les voy a comentar, le dije, exactamente le dije lo siguiente, digo, debes relativizar mucho más cada entreno, ni los días que te sales del pellejo eres tan bueno, ni los días que habas hecho una mierda y no te salen los tiempos eres tan malo como piensas. Bueno, yo también uso con mis deportistas, uso un lenguaje, como veis, muy, no sé, ¿cómo denominarlo? ¿Vulgar puede ser? Bueno, tampoco, esas palabras no las utilizo aquí en el daily, pues, no sé. Pero, bueno, yo en el día a día suelo utilizar muchos más tacos, suelo hablar de forma mucho más directa con mis deportistas que quizás como hablo aquí en el daily. Así que esas fueron mis palabras y la reflexión que yo le hice justo al terminar el entreno. Y, bueno, le expliqué que es normal, ¿no? Estar unos días más motivado que otros, eso es totalmente normal, pero que no debía de fustigarse cuando no lo hacía tan bien y que tampoco debía, bueno, y que no debía de creerse insuperable en esos momentos ágidos que le solía pasar a este deportista eso. Y luego, pues que no debía de castigarse, ni de venirse abajo, ni de pensar que era, otra vez, os lo digo, y perdonad por la expresión, una mierda, cuando no le salió un entrenamiento bueno, porque no era así tampoco. Y es que los jóvenes, la gente joven sobre todo, viven en una montaña rusa emocional y esto, pues al final en los entrenamientos, pues también se ve reflejado y se nota, ¿no? Y, bueno, estas situaciones de montaña rusa, de una montaña rusa de motivación o de emociones se ven muy claramente en algunos ejemplos a nivel profesional, de deporte profesional. Y yo he traído dos ejemplos que a mí siempre me llaman mucho la atención y que yo creo que se debe un poco a este momento de estar ahí a tope de motivación y que nos salen las cosas bien, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando un tenista, viendo el tenis, yo antes veía mucho más tenis que ahora, ahora no suelo verlo, pero los tenistas hay momentos que empieza a ganar uno un punto y empieza a ganar y a ganar y a ganar y ves como el otro parece que es juvenil, parece que no ha jugado el tenis en su vida, le entran por todos lados. Y es que el tenis es muy psicológico. De hecho, en muchas ocasiones, cuando pasa esto, el contrario lo que hace es fingir una lesión para que se pare el partido y cortar esa racha de puntuación y de motivación que tiene el rival. Y incluso muchas veces lo critican los tenistas cuando están racheados, ¿no? Están saliendo los puntos que se quejan de eso, de que a lo mejor el rival está fingiendo una lesión para que se pare el partido durante 10-15 minutos e incluso irse al aseo, evadirse de ese espacio, pensar y luego volver, ¿vale? Y, bueno, es un ejemplo bastante claro. Y otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, en baloncesto. Esto me acuerdo yo que en una de las primeras clases en la facultad, estudiando, creo que era la asignatura de psicología del deporte, me parece aplicada al deporte, hablaban del fenómeno de la muñeca caliente y es que estaba hasta investigado y había investigación al respecto de que los jugadores de baloncesto, cuando empezaban a meter triples, había momentos que, eso se ve mucho en los partidos, que siempre buscaban al que tenía la muñeca caliente, es decir, al que estaba metiendo puntos continuamente en ese partido, en esos momentos. Y siempre lo buscaban a él para que fuera el que se jugara los triples o que se jugara la jugada para enceptar, ¿vale? Y, bueno, son dos ejemplos bastante ilustrativos de cómo esa montaña rusa de emociones nos puede servir y podemos usarla a nuestro favor. Bueno, y voy a ir sacando ya unas conclusiones e ir terminando este episodio que va a ser más cortito para compensar el de ayer. Cuando en una competición o en un entrenamiento nos salga muy bien, pues yo pienso que debemos de reflexionar porque nos ha salido bien, saber dónde han estado esos momentos clave que nos han permitido estar bien. A lo mejor una competición nos ha salido bien por un determinado momento, por una determinada transición, por una determinada, no sé, decisión a la hora de establecer nuestro ritmo o por una decisión a la hora de seguir a alguien en un ataque en bici, por ejemplo. Pues bueno, saber dónde está ese momento y, sobre todo, relativizar ese buen rendimiento. No quiero decir que no os motivéis con ese buen rendimiento o que no, no sé cómo expresarlo, que no os sentéis felices por haber tenido ese buen rendimiento, sino que lo relativicéis, ¿vale? Luego, en cuanto a lo contrario, cuando una competición nos sale mal o cuando un entrenamiento nos sale muy mal, igualmente es que es lo mismo que anteriormente. Debemos pensar por qué. ¿Por qué no nos están saliendo las series como la semana anterior? Vamos cansados, hemos tenido un mal día, no he comido bien, no sé, no he dormido bien, por ejemplo, estoy haciéndola en otro lugar, el GPS quizá va mal. Es que son tantos factores, tenemos que pensar en todo ello y pensar por qué nos está saliendo mal. Igualmente, relativizarlo, no pasa nada porque nos salgan las cosas mal. Al final, nuestra forma física, ya para ir concluyendo, nuestra forma física y nuestro rendimiento, realmente los crecimientos de rendimiento y los decrecimientos, ¿no? Las bajadas de forma física o de rendimiento son muy paulatinas. Si vamos entrenando, evidentemente, si nos paramos dos semanas, pues otras semanas, pues evidentemente va a caer nuestra forma. Pero si vamos entrenando, realmente nuestra forma y nuestro rendimiento va a ir subiendo progresivamente o si lo estamos haciendo mal, va a ir bajando muy paulatinamente, no de un día para otro, ¿vale? Entonces, esos milagros de rendimiento espectaculares y esos hundimientos de que un día para otro no andan ni para atrás, pues realmente no son tan reales. Y en muchas ocasiones, con simplemente descansar un par de días o tres, ya nos van a salir las cosas bien o simplemente ese día nos van a salir las cosas bien, pues porque estamos muy descansados y realmente ese rendimiento nosotros lo tenemos ahí. Lo que pasa es que por diferentes motivos, otros días no somos capaces de manifestarlo. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar. Os espero que os haya gustado este episodio. Y una cosilla que voy a hacer ahora con todos los episodios es que la escaleta que yo sigo para ir aquí hablando con todos vosotros y no perderme y un poco llevar un hilo conductor en el programa, la voy a colgar en el blog y cada episodio va a tener una entrada en el blog. Posiblemente la semana que viene ya estará disponible eso, por si queréis ir viéndole. Y en las notas del programa entonces realmente va a ser una entrada en el blog. Creo que va a quedar mejor y luego mucha más gente va a poder encontrar también el podcast a través de búsquedas en Google, que también un poco el objetivo es ese. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras escuchas, por vuestras suscripciones a la Academia. Nos vemos mañana, mañana que es viernes, ya se nos ha ido la semana, mañana es viernes. Hasta mañana, amigos. ¡Adiós!